Niños desaparecidos que regresaron con una extraña historia que contar. Cassie Hathaway desapareció el 23 de enero de 2019. Había estado jugando con otros niños en el jardín de su abuela en Erdol, Carolina del Norte. Tres días después, fue encontrado gritando el nombre de su madre a un cuarto de milla de distancia entre 4 y 50 yardas de profundidad en el bosque. Estaba empapado, frío y enredado en arbustos espinosos. El sheriff dijo que los rescatistas atravesaron el agua casi hasta la cintura para llegar hasta el niño. La pregunta es, ¿cómo llegó allí y cómo se mantuvo con vida? Salí con un oso durante dos días, es lo que dijo a su tía Brianna Hathaway. No dijo si el oso era real o imaginario. Su tía sostuvo que la seguridad de su sobrino era un milagro y dijo que, Dios le envió un amigo para mantenerlo a salvo. La madre de Cassie dio a las autoridades el mismo informe que tenía un amigo en el bosque que era un oso. Huggies dijo que los osos son comunes en el área, pero pensó que la versión del niño era más linda que real. En una actualización del caso, la oficina del sheriff del condado de Craving compartió una foto de Cassie junto un oso con un versículo de la Biblia de Mateo. Llamó a un niño y lo colocó entre ellos. La investigación sobre su desaparición curiosamente no dio indicios de secuestro. ¿Quién o qué acompañó al niño durante su extravío por el bosque? Era el año 1922, cerca de los bosques de un pequeño pueblo al sur de Kolsva, en Suecia. Siempre que salían de clases, los niños de ese lugar hacían el recorrido juntos de regreso a sus hogares. Austin era un pequeño estudiante de 8 años. Como ese día había salido temprano, junto con otros tres compañeros, decidieron pasar el resto de la tarde jugando en la casa de su amigo Gustav. Como a eso de las 3 de la tarde, los niños se despiden y se dirigen a sus casas. Austin toma la ruta rodeada por el bosque. No se demoraría mucho en llegar, si acaso unos 10 o 15 minutos como mucho. Pero eran ya las 7.30 de la noche y el pequeño Austin aún había tocado la puerta de su hogar. Sus padres asustados envían al hermano mayor en busca del pequeño. Semejante tardanza no era para nada normal y su ausencia comenzó a generar mucha preocupación. El hermano llega a la casa de Gustav, el amigo de Austin, y le dice que desde las 3 p.m. que se había marchado a su casa. Por el camino el joven no encuentra ningún rastro del paradero de su hermano, pero al regresar a casa, encuentra Austin junto a sus padres, envuelto en una sábana muerto de frío y con una expresión de horror en el rostro. Lo que contó el niño a su regreso dejó a todos petrificados en aquella pequeña sala. Mientras caminaba de regreso a casa, Austin decidió tomar otro sendero por el bosque cuando de repente, y según sus palabras, el bosque comenzó a tomar vida. Las ramas de los árboles y la maleza se agitaban fuertemente. Un viento helado comenzó a recorrer el entorno generando un ruido intimidante, y los animales salían de sus escondites corriendo de un lado para el otro. La luz del día a su vez se fue apagando aceleradamente para dar paso a una oscuridad similar a la noche. Entonces, un extraño y acre olor comenzó a impregnar el aire. Era como si de un pronto a otro el apacible bosque se hubiese transformado en un ente maligno. Cuando Austin levantó la vista al cielo, notó algo que superaba en extrañeza a todo lo anterior descrito. Estas fueron sus palabras. Veré hacia arriba y noté tres objetos grandes sobre mí. Estaban tan cerca que fácilmente les podía lanzar una piedra. Los objetos palpitaban como si respiraran y vi dos líneas oscuras sobre ellos. Un poco más lejos sobre el bosque flotaban otros dos objetos. Eran más grandes y oscuros que los de arriba. Lo último que recuerda es que estaba tumbado boca arriba sobre la carretera a poca distancia de su casa en medio de la oscuridad. Estaba helado y desorientado mientras ignominosas luces se alejaban en la oscuridad. Entonces se levantó y se dirigió a su casa. No recordaba nada de las cuatro horas desde que salió de la casa de su amigo. Años después, el niño ya convertido en adulto aún sostiene el testimonio de lo que le ocurrió aquel extraño día, a pesar de que sus padres nunca le creyeron. 28 de mayo de 1928, Nuremberg, Alemania. Un zapatero que trabajaba en la puerta de su taller vio a un joven de 14 años de aspecto estrafalario y vestido como nunca antes vio a nadie que avanzaba tambaleándose hacia él. Llevaba en la mano un sobre dirigido al capitán del regimiento de caballería y las únicas palabras que supo pronunciar despacio y con extraño acento fueron quiero ser soldado como mi padre. El capitán del regimiento a quien fueron a llamar ordenó que llevaran al joven a la delegación de policía donde fue encerrado en un calabozo. Las autoridades examinaron entonces la carta que venía firmada por un desconocido quien solicitaba en ella se permitiera al joven ingresar a la caballería. En un principio se creyó que el muchacho sofría algún tipo de problema mental, que nunca ejercitó sus sentidos y desconocía las cosas más sencillas. Alguien puso un lápiz y un papel en sus manos y ante el asombro general, el desconocido escribió dos palabras. Gaspar Hauser, nombre con el que fue conocido a partir de ese instante. Gaspar parecía ser ajeno a este mundo. La luz le producía náuseas, ignoraba el significado de los sonidos y apenas podía sostenerse sobre sus pies que le hacían sufrir horriblemente. La sola presencia del vino o de la carne le producía náuseas. El maestro de la escuela de la localidad llamado Dauner se interesó en Gaspar Hauser y se dedicó a educarlo. Descubrió con gran sorpresa que su protegido aprendía con rapidez y al poco tiempo el joven supo hablar lo suficiente para explicar todo lo que sabía sobre su existencia anterior. El relato que surgió de sus labios fue extraordinario. Hasta que llegó a la ciudad, Gaspar decía que vivió un recinto de pequeñas dimensiones. Algo así como una celda, en cuya parte superior había dos ventanillas por las que no entraba la luz ni los sonidos del exterior. Dentro de esa celda reinaba una agradable temperatura y el lugar se hallaba iluminado por una tenue luz que no pudo localizar. Al despertar encontraba pan y agua, su único alimento. A veces tenía un extraño sabor que le provocaba sueño. Cuando esto sucedía, veía al despertar que le habían cortado las uñas y puesto ropa limpia. Gaspar pasaba el tiempo libre sentado sin hacer nada, sin saber si existía el día o la noche. Su existencia solo sufrió una interrupción en cierta ocasión cuando apareció una mano en su espalda. Esa mano le puso una tabla con un papel sobre sus rodillas. Le entregó un lápiz y guió su mano para enseñarle a trazar dos palabras. A partir de ese entonces, el joven pasó largas horas escribiendo en el papel. El siguiente acontecimiento importante fue su liberación. Sintió que lo llevaban en brazos medio dormido y fue transportado al lugar por donde hizo su entrada en el mundo. Pusieron botas en sus pies, una carta en sus manos y el misterioso ser desapareció. Poco a poco, guiado por su maestro, Gaspar descubrió el significado de algunos sonidos. Poseía un agudísimo sentido del oído y una vista muy desarrollada. Veía perfectamente en la oscuridad. Una tarde señaló una mosca atrapada en una telaraña a considerable distancia. Su olfato era tan sensible que le provocaba malestar. Además, era capaz de captar una corriente eléctrica y sabía diferenciar un polo de otro. Las tempestades eléctricas producían en él fuertes estremecimientos y podía distinguir los metales con sólo pasar una mano sobre cualquiera de ellos. Pero esas facultades fueron desapareciendo con el paso del tiempo mientras sufría algunos cambios físicos. Sus acciones afinaron así como sus modales, pero siguió conservando una curiosa anormalidad en sus rodillas, cuya parte posterior tenía una masa carnosa abultada que nunca perdió. Cuatro años después de su llegada a Nuremberg, recibió una nota escrita por un desconocido que lo citaba en un jardín público. Acudió al lugar indicado y poco más tarde regresó a su domicilio herido de arma blanca en el pecho. Murió el 17 de diciembre de 1832, sin que nadie hubiera sido capaz de aclarar el misterio de su aparición y de su anterior existencia. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, por una cuota muy accesible que será de gran ayuda y motivación para mí. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.